Damos la bienvenida a nuestro invitado Capital. Vamos a analizar el gran tema económico del momento, la llegada o por lo menos el temor a la llegada de la inflación. Aquí está con nosotros David Cano, que es socio de analistas financieros internacionales AFI y director general de AFI Inversiones Globales. ¿Cómo estás, David? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Encantado de estar aquí contigo. Pues te vamos a escuchar con mucha atención porque nos da la impresión de que empieza ya a consolidarse sin miedo a la llegada de la inflación. ¿La caída de los buenos americanos es lo que nos está advirtiendo? Sí, se consolida el miedo a la inflación porque entendemos que va a venir y que es buena noticia. Ahora si quieres profundizamos, porque así en principio uno puede decir, bueno, ¿cómo que es buena noticia que hay inflación? Es buena noticia porque significa que está habiendo una reactivación económica, es buena noticia porque significa que la situación económica se está normalizando y también es buena noticia porque va a ser una de las formas de aliviar la elevada carga con la que acaban los estados esta crisis. Ya lo sé, la malísima noticia es para el ahorrador que se va a enfrentar a un contexto donde la inflación se va a normalizar y sin embargo los tipos de interés van a ser reducidos. Pero como digo, como economista, buena señal por lo que significa de recuperación, buena noticia por lo que significa de alivio de la carga de la deuda de los estados y mala noticia para un ahorrador que como hemos dicho muchas veces, pues tendrá que cada vez convertirse más en un inversor para intentar mantener al menos el poder adquisitivo en este nuevo contexto. Entendemos la parte buena efectivamente, por lo que significa que a través de la economía que empieza a moverse y deudas que están en máximo de todos los tiempos que pueden empezar a encogerse porque es lo único que encoge una deuda, ¿no? La inflación o la condonación. Bueno, o el crecimiento económico, sería mejor el crecimiento económico. Al final, como sabemos, el ratio de endeudamiento se suele medir deuda a partir del PIB. Ojalá tuviéramos un muy fuerte crecimiento del PIB y eso provocaría una reducción de la carga de la deuda, que fue lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. También entonces los estados salieron muy endeudados, pero en los siguientes 15 o 20 años la economía mundial experimentó una tasa de crecimiento tan fuerte que permitió esa reducción de endeudamiento. Ahora no parece previsible que la economía mundial vaya a crecer mucho. Por lo tanto, ese alivio de la carga de la deuda, por un lado, viene con tipos de interés muy bajos, es verdad, pero el otro, evidentemente, viene en términos de un mayor nivel de los precios, que al final la deuda, como en términos nominales, es constante. Bueno, pues cuanta más inflación haya, pues más fácil es repagar esa deuda. Claro, mala noticia para ahorradores, decías, David, para inversores en renta fija también. Claro, exacto, estáis comentando, ¿no?, el repunto de los tipos de interés, sobre todo el tramo largo de la curva. Vuelvo otra vez, el aumento de pendiente de la curva de tipos de interés, es decir, la diferencia entre el tipo de interés a 10 años y el tipo de interés a 2 años está repuntando. De nuevo, como analista, eso es una señal cíclica muy positiva. Acordaos cómo hace 3 años hablaba de cómo la pendiente de la curva de Estados Unidos se había hecho muy plana o incluso negativa y eso advertía del riesgo cíclico. Bueno, pues ahora es una señal que nos lanzan los mercados financieros. Cuanto mayor sea la pendiente, más expectativas de crecimiento existen. Pero en este caso también lo que está diciendo el mercado es, oye, va a haber algo de repunte de inflación, yo exijo tipos de interés más altos. Los bancos centrales de momento a corto plazo, en los dos próximos años, no van a subir los tipos y de ahí que los tipos a 2 años estén anclados en la zona muy baja y esos son los dos factores que explican ese repunte de la pendiente. Señal cíclica y que los bancos centrales nos han anticipado que no van a reaccionar subiendo los tipos de interés al menos en los dos próximos años. Y sí, volvemos otra vez a esas famosas frases. Ya hemos tenido varias ocasiones en las que las hemos advertido. La renta fija no es fija. Los precios de los bonos se mueven y se mueven en el sentido contrario a los tipos de interés. Cuando los tipos de interés suben, el precio del bono cae. Y además lo puede hacer con cierta intensidad. Por ejemplo, en un bono a 10 años, cada 100 puntos básicos que suban los tipos de interés, es decir, si pasan del 1 al 2%, un bono con vencimiento a 10 años que tiene aproximadamente ahora una duración de 8 o 9, implica una pérdida del 9%. Es decir, un inversor americano, que es donde más se está produciendo ese repunto de los tipos de interés en agosto, los tipos estaban al 0,50. Más o menos ya están en el 1,5. Bueno, no están en el 1,5, pero casi están en el 1,5 del bono a 10 años. Es decir, ha tenido una pérdida del orden del 8%. Y eso mismo en un bono a 30 años, que ya está en la zona del 2 y pico por ciento, implica una pérdida del 12, del 13%. Por lo tanto, bueno, volvemos a poner de manifiesto que eso es, que la renta fija no es fija, que el precio se mueve en sentido inverso a los tipos de interés por un factor multiplicador, que es la duración, que está muy vinculada al vencimiento del bono y que en contextos de subidas de tipos de 100, 200 puntos básicos, las pérdidas en renta fija en el tramo largo, pues pueden ser de ese orden de magnitud. ¿Y a qué empresas puede perjudicarle también esto? ¿A qué tipo de empresas? Bueno, teóricamente a las empresas más endeudadas, ¿no? Lo que sucede es que aquí, esto habría que analizar, posiblemente las empresas esta vez lo han hecho muy bien, en el sentido de que toda la deuda que necesitaban ya la han cogido, ya la han asumido, ya han tomado toda esa deuda. Quiere decir que no, insisto, habría que ir caso a caso, ¿no? Pero no hay la perspectiva de que las empresas estén ahora en los procesos de renegociación del endeudamiento. O pudiera suceder que ya hayan hecho todas las renegociaciones, que ya hayan hecho los deberes en el último año y hayan... Ahí es donde se va a ver, ¿no? Y como las direcciones financieras de muchas compañías han hecho muy bien las cosas, han aprovechado el último año para refinanciar, para asumir deuda a plazos muy largos, aprovechando un contexto de tipos de interés muy, muy reducidos y posiblemente se han garantizado tipos de financiación del 0,5 o del 1% por los próximos 10 años. Bueno, eso es lo que vamos a ver. Si este contexto de tipos de interés al alza se consolida, bueno, pues veremos qué empresas y qué estados y qué tesoros han hecho muy bien los deberes, han aprovechado los últimos 12 meses de tipos bajos para alargar vencimientos. O que lo pueden aprovechar ahora, porque a pesar de que los tipos están subiendo, bueno, todavía estamos hablando de tipos de interés tremendamente bajos. La parte que más cuesta creer, David, es la recuperación propiamente dicha de la economía o de la demanda, por ser más concretos, salvo en China, donde parece que está la explicación de la subida de los precios de materias primas con lo que está comprando China. Eso es. En el resto del mundo... No, no, también. Ya sé que sorprende, ¿no? Y cuando decimos esto, está pasando. China, efectivamente, en el segundo trimestre ya ha recuperado todo el PIB perdido, ya está creciendo al 6,5% interanual, está casi como si no hubiese pasado nada. En Estados Unidos seguramente este otoño hayan recuperado todo el PIB perdido y es verdad que en Europa o en España seguramente necesitemos un par de años. Pero la caída del producto interruto se produjo el año pasado entre marzo, abril y mayo y desde entonces estamos existiendo a un crecimiento. Está avanzando el PIB. ¿Que no hayamos recuperado el nivel que había el 1 de febrero del 2020? Es verdad. Pero mes tras mes la actividad económica está creciendo. Los indicadores están ahí. Y de nuevo, no solo es lo que ya está pasando, sino lo que previsiblemente va a pasar dentro de tres o de seis meses. Toda esa liquidez ingente que han inyectado los bancos centrales se está trasladando a la economía real. Hay un montón de liquidez en la economía real, no solo en los mercados financieros. Y vuelvo otra vez, y aquí espero que no pequemos de optimismo, pero es verdad, uno puede intuir que en verano la situación relativa al coronavirus tiene que estar bastante normalizada y por lo tanto puedes pensar que en los próximos trimestres va a continuar ese crecimiento económico. Pero bueno, podríamos debatir si eso va a cumplir o no. A tu pregunta concreta es de si hoy la economía está por encima de los niveles que teníamos hace tres o seis meses, es un sí contundente. Un avance del PIB que, insisto, en los últimos tres o seis meses puede ser del 7 del 8%, o así lo dicen los indicadores económicos, así lo dice la demanda, y eso es una realidad. Cintamos a España, David. Esta misma mañana estábamos contando el informe de perspectivas que han hablado COE y KPMG. Hay dos de cada tres empresarios españoles que esperan estar en los niveles previos dentro de un año, en 2022, no dos, sino uno. O sea, ya empiezan a ver las perspectivas. Pero también dicen, y lo comentaba Hilario Albarracín, que los desafíos más inmediatos que ven es que la demanda no asoma en España lo suficiente como para tirar de la economía y luego les preocupan también las subidas de impuestos, que nos metemos en otra cosa, que es la política económica. Vuelvo otra vez, los indicadores económicos están ahí, apuntando a esa recuperación. Es verdad que también depende en qué sector pertenezcas y en qué zona geográfica estés. Evidentemente, si es sector turístico, pues tu situación económica no es la misma. Y si estás en una comunidad autónoma o en otra, quiere decir con esto que a veces tras ese gran agregado macroeconómico hay que ir analizando sector a sector, compañía a compañía, pero que los datos sobre el crecimiento económico están ahí. Y que las perspectivas con un crecimiento este año avanzando a tasas de oro donde el 5 y pico y el próximo año a la orden del 3 y pico, bueno, pues como digo, sí, debe ser en 2022 cuando recuperemos ese Producto Interior Bruto. Ahora, es verdad que esta crisis nos deja una serie de cambios o de debilidades, no sé si decir estructurales, lo decimos hoy al principio, de elevado endeudamiento público, ¿no? Y esto hay que resolverlo. Y decíamos al principio cómo el endeudamiento público puede venir vía aumento de la inflación y luego habrá que debatir si tiene que venir también vía reducción de los gastos y o vía incremento de los impuestos, ¿no? ¿Qué sería lo más saludable? Pues seguramente la combinación, un poco de todo, ¿no? Y a mí como economista lo que más me gustaría es que fuese una vía crecimiento del Producto Interior Bruto, con una inflación controlada del 2%, con un aumento del gasto público, ojalá fuese así, con una reducción de los impuestos, pero claro, evidentemente, pues no es posible pedir todo eso si quise elegir una única cosa, yo diría que vía crecimiento de la economía, una economía que tiene mimbres para crecer, una economía que tiene que ser tecnológicamente mucho más avanzada, que tiene que ser mucho más sostenible, yo creo que hablamos mucho del Next Generation EU, ¿no? Pero por ver el lado siempre positivo de las cosas, ahí al final tenemos una oportunidad enorme, hay un montón de dinero disponible que tenemos que aprovechar, para esa necesaria, bueno, aceleración de la intensidad tecnológica de nuestra economía, de la europea y de la española, copiando, imitando a dos de las claves, o una de las claves que hemos tenido en Estados Unidos y en China, si han crecido más que el resto, si han soportado mejor la pandemia, tiene mucho que ver con su intensidad tecnológica. También nosotros, aunque tengamos menos intensidad tecnológica, ¿qué hubiera sido de nosotros si no hubiéramos tenido tecnología? El efecto de la pandemia hubiera sido muchísimo peor, ¿no? Yo creo que en esto hay absoluto consenso, pero hay otro consenso, y es que tenemos que financiar un crecimiento económico que sea sostenible. También esto es polémico, pero a mí sí me gustaría decidir sobre ello. Esta crisis nos está enseñando muchas cosas, y una de ellas nos enseña que hay que hacer mucho más caso a los científicos, que ya nos venían advirtiendo hace tiempo de la zoonosis, esto ha provocado una crisis coyuntural, ha provocado que nos hayamos tenido que quedar en casa durante unos cuantos meses, ha provocado ciertos problemas, pero que insisto, tiene pinta de que van a ser coyunturales. Un cambio climático no es coyuntural, un cambio climático es estructural, y los daños que se provocan en la economía de un cambio climático son estructurales, ¿no? Bueno, pues tomemos nota y aprovechemos, y como digo, ojalá, y yo prefiero quedarme en esto, ojalá aprovechemos todo este dinero que llega del Next Generation EU, que va a ser intenso y en condiciones muy, muy, muy ventajosas para acelerar nuestra transición tecnológica y conseguir que tengamos una economía sostenible. Y esto Europa sí va por delante, de China y de Estados Unidos, ¿no? Y hoy nos puede parecer que es una bobada o que es una tontería, pero seguramente sea la clave de la economía líder dentro de 10 años. Hoy las economías líderes son aquellas que hace 10 años vieron venir el tsunami tecnológico y se posicionaron. Bueno, pues posicionémonos a lo que puede ser la gran clave diferencial dentro de 10 años, porque tal vez o somos sostenibles o no seremos. Y en el proceso de inversión hablamos cada vez más de la rentabilidad, hablamos cada vez más del riesgo, pero tenemos que hablar cada vez más del impacto. Ese tercer vértice, esa tercera línea a la hora de hacer inversiones, a la hora de planificar un crecimiento económico, bueno, pues claramente tiene que estar ahí y ojalá en esto Europa sea legal. Sí, señor. Don David Cano, socio de analistas financieros e internacionales AFI y director general de AFI Inversiones Globales. Gracias por compartir visión. Siempre es un placer. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!